Muchas gracias por venir. Este es un evento organizado conjuntamente con la Facultad de Medicina, la Facultad de Salud Pública y el programa Fuscaia de la Facultad de Salud Pública. Es un honor tener al doctor Elmer Huerta, quien acaba de ser nombrado profesor extraordinario visitante de la Facultad de Salud Pública, así que él nos va a deleitar una semana al año con un curso enteramente diseñado para profesionales de salud y también estamos evaluando qué otros públicos pueden haber. Como lo digo, siendo médico y saludista, nosotros luchamos por llegar a miles de personas en intervenciones y el doctor Huerta llega a más de un millón de personas en cada uno de sus programas. Así que estamos muy contentos y quiero presentar a la doctora Esperanza Reyes, quien es decana de la Facultad de Salud Pública para que introduzca al doctor Elmer Huerta, por si acaso hay un grupo de personas afuera que quiere entrar, está afuera de la universidad, así que en un momento seguro vamos a inhabilitar este puerto para que todos entren por este lado. Les pediría que si tienen sus celulares, por favor lo pongan en modo vibrador. Bueno, buenos días, mucho gusto de estar acá con ustedes y con el doctor Elmer Huerta. Una sucinta presentación, el doctor Huerta fue graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, inició su especialidad de oncología médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas y lo que nos cuenta de su experiencia es que el estar en contacto en el Instituto de Enfermedades Neoplásticas con pacientes con los cuales él interactuaba, que no conocían su estado de salud, que su situación era ya final y terminal, lo motivó a esta nueva faceta de lo que significa para un médico lo que es la prevención en salud pública. Y entonces esto fue lo que lo motivó para estudiar y estudió en la Universidad de Johns Hopkins, en la Escuela de Salud Pública y hizo su especialidad en prevención y control del cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer en los Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos y en 1994 fundó el Preventorio del Cáncer en el Instituto del Cáncer del Hospital MedStar en Washington. Bueno, sus programas radiales y de televisión, tanto en CNN, en Unimisión y en RPP, lo colocan como un gran comunicador de evidencia científica y pública. Hasta la actualidad es un gran investigador en el tema de la prevención del cáncer en Estados Unidos y gran comunicador también y ha recibido el Premio de Innovaciones en Prevención en el año 95. Y bueno, con eso dejo a ustedes al doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias, doctora Esperanza. Muy buenas tardes a todos. Estoy realmente encantado de estar aquí en la Universidad Perona Cayetano Heredia esta tarde. Es más, después de este honor que me han hecho hoy día de nombrarme profesor visitante, con mucha más razón, voy a poner dentro del horario un bloque de tiempo para estar con ustedes, con los alumnos, porque pienso que ustedes, los muchachos, ustedes son el futuro de nuestra paz. En ustedes está el futuro de nuestro país y estoy encantadísimo de la magnífica noticia que me han dado hoy día. la doctora Esperanza de que hay alumnos, hay muchachos que quieren estudiar salud pública como carrera. Eso me parece extraordinario. Ya el número de estudiantes está aumentando año a año, en el tercer año está aumentando. Y eso me parece un avance extraordinario para nuestro país. Así es que estoy encantado por eso. Lo que vamos a ver en los próximos 45 minutos, 50 minutos de esta presentación, más o menos tiene que ver con un poco como la historia de mi vida. Un poquito va a ser un poquito de la historia de mi vida. Y se la voy a contar, sobre todo a ustedes, a los más jóvenes, porque quiero que entiendan algo que yo no lo entendía cuando en esa época tomé las decisiones que tomé, pero ya cuando uno es mayor uno entiende las cosas. Y es que no deben tener miedo a cambiar el curso de su vida si es que ustedes piensan dentro de su corazón que ustedes tienen la razón. No, nunca tengan miedo a cambiar. Si ustedes están estudiando, ustedes ven una realidad y su corazón los llama a otro lado, ¿saben qué? No, no se detenga. Cambien. Porque si su corazón los lleva a un lado, ese lado es el que ustedes merecen estar. A ver, lo que vamos a hablar es esto. De las dos caras de la moneda en la prevención del cáncer. Yo trabajo en un hospital que se llama así, el MedStar Washington Hospital Center, queda en Washington, D.C. En ese hospital es que yo trabajo hace 23 años, hace dos semanas cumplí 23 años de servicios en ese hospital, y allí lo que yo hice es crear un sistema de prevención, prevención del cáncer al principio, y ahora hago prevención de enfermedades crónicas. Pero ese haber creado ese centro, en realidad empezó acá en el Perú. Y eso es parte de lo que yo les quería decir acerca de no cambiar. Yo nací en Perú, nací en Ancash, yo soy de Recuay de Ancash, viví y crecí en Chosica, y fui a San Marcos a estudiar medicina. Yo terminé de estudiar medicina en el año 1980. Y en 1980, cuando terminé de estudiar medicina, hice un internado, el año anterior lo había hecho en el Hospital Naval, y en ese año de internado en el Hospital Naval, un tío mío muy querido, que fue director de ese centro médico naval, se enfermó de cáncer. Y fue terrible, porque él llegaba a la cumbre de su carrera, imagínense, a las dos, tres semanas, de haber tomado la dirección de ese hospital, le doy la cadera, le tomaban una radiografía, y tenía un cáncer de nuevo, eso es terrible, y se murió en el baño. Y yo fui a internado, en ese hospital. Y en ese año, es que yo aprendí a conversar con los oncólogos, que lo iban a ver, las clases de oncología, y me fascinó la oncología. Y por eso fue que cuando terminé yo mi internado y todo, quise hacer oncología. Y en esa época, pues, qué mejor sitio para hacer oncología en el Perú, que ir al neoplásico, al INE. Así que postulé al INE y me aceptaron. Y en esa época, había que pagar el derecho de piso, como llaman, y el primer año de la oncología, consistía en ir al centro de cáncer de niños, al capanino. Y ahí pasé un año entero, haciendo oncología infantil. Siempre digo que si yo hubiera tenido hijos en esa época, hubiera sido muy difícil que yo acabe eso, porque mirar a un niñito que muere con cáncer es realmente muy, muy tocante. Le toca el corazón. Bueno, después de terminar ese año, ya postulé y la residencia con Cayetano Heredia, y terminé los tres años de residencia de medicina oncológica en el INE. Y eran cuatro, el año de niños, y los tres años, y ya tenía cuatro años. Cuando estaba en el cuarto año, ya para terminar, me llaman de la dirección del hospital. Era el año 84. En ese época no había celulares. No había vínter. Aún no lo llamaban por los parlantes del hospital. Entonces, escucho mi nombre, y dice, doctor Huerta a la dirección. Y en esa época, en el INE, el director del hospital era el doctor Eduardo Cáceres Graciani, una persona muy firme, de una disciplina muy férrea, cada vez que alguno de los médicos jóvenes escuchaba que nos llamaban a la dirección, podía ser sinónimo de que algo malo habíamos hecho y nos iban a expulsar del hospital. Así era ese clima férreo que teníamos allí, en esa residencia. Fui a la dirección, pero resulta que fue una buena noticia. Me dijeron de que yo había sido observado por el comité técnico del hospital del comité ejecutivo y me ofrecían ser médico asistente del INE. Un logro extraordinario, maravilloso, que me pidan que yo sea médico asistente del INE en el departamento de medicina. Pero me dijeron, hay una condición, y la condición es que usted termine y haga un quinto año más de residente, que le llamamos residencia especial. después de ese quinto año usted va a pasar a ser médico asistente. Pues, fabuloso, me asenté inmediatamente y fue un honor extraordinario, completé mi quinto año. Y en esos cinco años yo aprendí oncología diez a derecha y izquierda. Aprendí los secretos de la oncología. Yo era médico oncólogo, yo sabía la quimioterapia, sabía combinar todas las quimioterapias que habían, sabía cómo a un paciente con cáncer a veces hay que darle primero radioterapia y después quimioterapia, o primero operarlo y después radioterapia. Es decir, le aprendí los secretos a la oncología en cinco años. Me encantaba. Y eso fue lo que vieron los maestros, por eso que me pidieron que me quede en el hospital. Cuando terminó el quinto año, faltando dos meses para que ya termine el año, me acerqué a la dirección y le pedí al director que, por favor, inicie los trámites para mi nombramiento como médico asistente, que es lo que me había ofrecido. Y tuve allí la primera gran sorpresa de mi vida. Y esa es una lección para los muchachos. A veces uno planea y las cosas no salen. ¿Qué sucedió? Que me dijeron, doctor, disculpe usted, pero el puesto que estaba para usted, vacante, ha sido tomado por el ministerio y ya no existe. Por lo tanto, no tenemos nada para usted. Y yo le dije, pero ¿cómo? Ustedes me han hecho hace cinco años y ahora me quedo sin nada. Me dijeron, así es la vida, doctor. Lo sentimos mucho, no hay nada para usted. Y terminó y no tuve exposición. Ese año, en ese julio, porque fue el 85, hubo cambio de dirección y el nuevo director del INEM, ese amigo mío, el doctor de Pinillos, le dijo, ¿sabes qué? No me gusta lo que te han hecho. Yo he visto ahora que soy director y hay una sola posición para un médico. Hay una sola. ¿Lo sabes dónde? Me dijo, es en el consultorio de admisiones. ¿Qué cosa era el consultorio de admisiones? Cuando yo era residente de medicina oncológica, ¿verdad? Yo estaba en la punta de una pirámide. También me mandaban los pacientes para que yo, como médico oncólogo, decida el tratamiento. Después que ya los habían operado, ya les habían dado radiación, yo era el que, al final decidía qué había que hacer con ese paciente. Yo estaba en la cúspide de una pirámide. Y cuando yo estaba haciendo esa residencia, ese consultorio de admisiones, para nosotros, entre comillas, los doctores, especialistas, ese consultorio no era un consultorio médico. ¿Por qué? Porque allí iban los pacientes nuevos que llegaban en todo el Perú, esos que hacen cola desde las 5 de la mañana, entraban allí, sacaban sus tumores que estaban envueltos y el médico que estaba allí, porque había dos médicos cirujanos, simplemente por la localidad, localización de su tumor, le dictaban a la secretaria tres, cuatro cosas y las pasaban a los pacientes al consultorio respectivo de acuerdo a dónde estaba el tumor. Si el tumor estaba en el cuello, pase al consultorio de cabeza y cuello. Si el paciente tenía leucemia, pase al departamento de medicina. Si el paciente tenía un tumor en el abdomen, pase al... era como policía de tránsito. Y para nosotros, para los doctores, para los especialistas, para los cirujanos, para los médicos oncólogos, pues ese era trabajo pues de un doctor. Y entonces, se imaginaban la sorpresa que me dio cuando el doctor me dice, quiero que vayas allí, yo te puedo conseguir un puesto. Y yo dije, yo qué voy a hacer allí, ¿eh? Yo soy médico oncólogos, ¿qué voy a hacer allí? Y él me dijo, mira, es lo único que hay. Si quieres entrar al INE, ese es el único sitio y entras y ya vemos que pasa un año o dos años y que pasó al departamento de medicina. Lo pensé, en realidad lo pensé, un par de semanas y ¿saben qué? Acepté. Porque dije, bueno, por menos voy a estar en el INE. ¿Saben qué? Esa fue la decisión profesional más importante de toda mi vida. El primer día de trabajo en ese consultorio de admisiones me di cuenta que de oncología no sabía nada. No tenía ni idea de cómo examinar a un paciente oncológico. Siendo que la principal patología era el cáncer del cuello del útero, en cinco años de trabajo en ese hospital nadie me había enseñado a hacer un examen ginecológico. No sabía. Llegaban niños, llegaban los dientes con tumores que yo estaba desorientado. No sabía. Y allí fue donde tuve mi primer año de humildad. Dije, no sé qué he hecho en cinco años. He hecho cualquier cosa menos aprender oncología. y empecé a aprender desde los exámenes y toda la cosa y empecé allí a ver otro aspecto de la medicina, de la oncología, que era el aspecto de la persona con cáncer y sus determinantes, su vida. Y en esos determinantes lo que llamó mi atención fue la información. la gente llegaba a ese hospital del Minero con unos tumores de los más avanzados que había y las mujeres no sabían qué cosa era un papá Nicolau, las mujeres no sabían qué cosa era una mamografía. Llegaban hombres con tumores del colon, del intestino grueso tan grande que vomitaban heces. Ese es un amor en papicaloio. Y cuando yo le decía al señor, señor, usted tiene un tumor en el colon, el hombre decía ¿colón? ¿qué colon? No sabía que era el colon. Pero ese mismo hombre se sabía de memoria los resultados de los partidos de fútbol del fin de semana. La mujer que llevaba en una camilla ensangrentada perdiendo sangre por la vagina y que cuando yo le quería hacer un examen ginecológico ni la mitad de mis dedos entraban en su vagina porque había una masa tumoral gigante allí. Esa mujer decía que el papá Nicolau era algo que los doctores hacíamos en la garganta. de esa mujer se sabía de memoria la telenovela simplemente María que estaba de moda en esa época. Y así fue que poco a poco unos cuantos meses empecé a dudar de mi rol de mi papel como oncólogo médico. Y dije la oncología médica mi quimioterapia que yo la recetaba y los pacientes no podían comprarla porque era queridísima y no funcionaba porque la entrené de la que iba a avanzar me decía no sirve y me estaba yendo bien la práctica privada porque ustedes saben que uno trabaja en el hospital de mañana y en la tarde yo tenía práctica privada me asociaba un buen médico y me estaba yendo bien con seis meses me compré mi carro y ahora estaba muy bien pero esa cosa interna me decía que yo estaba en la carrera equivocada hasta que tomé una decisión muy drástica mi madre no lo entendió vivía en esa época que fue dejar la oncología médica y enrumbar mi carrera hacia la salud pública de cáncer porque yo no podía entender cómo era posible que la gente pudiera llegar a tan extremos avanzados casos de cáncer simplemente por falta de conocimiento y en esa época empecé a hacer radio con RPP aquí organizamos el primer día nacional de no fumar y en esa época me empecé a hacer amigo de la gente de Panamericana y América televisión y me daba cuenta que la gente tenía interés y tenía sed de aprender cosas de salud pero no había programas así es que empecé a cambiar mi actitud empecé a ver otro lado del cáncer empecé a ver la salud pública y encontré encontré que mis intenciones de dedicarme un poco a la salud pública al cáncer pues chocaban con la realidad de que en Perú en esa época estoy hablando del 87 88 no había salud pública no había formación en prevención del cáncer de protección del cáncer y es más en Estados Unidos solamente había un solo sitio que daba esa formación y era en el Instituto Nacional del Cáncer así que por eso decidí emigrar y yo emigré a Estados Unidos en 89 no porque me faltara plata no porque no me iba bien en la carrera porque me estaba yendo bien en mi profesión sino porque yo pensé que la lucha contra el cáncer tan importante como una quimioterapia o una cirugía o una radioterapia era una dosis de conocimiento al público para que el público con ese conocimiento sepa que el cáncer se puede prevenir que el cáncer se puede detectar que los estilos de vida pueden definir el riesgo de una persona así que eso fue lo que yo hice me fui allí a Estados Unidos y me fui en el 89 ya me mudé para siempre y lo que les voy a contar acá es eso que es lo que ha pasado en esos 23 años desde que yo me fui desde que yo dejé de hacer la oncología médica y me fui a hacer la parte de prevención obviamente llegando allá ya había pasado los exámenes los ICI y toda esa cosa así que tuve que repetir mi presidencia en medicina interna y de allí tuve que ir a los institutos nacionales del cáncer para hacer esa especialidad que tanto había querido que era de prevención y detención del cáncer o sea que esta presentación que ahora va a ser de 30 minutos vamos a ir un poco rápido tiene como objetivo fundamental resaltar el impacto que tiene la educación en salud y público sobre el cambio de actitudes y comportamientos con respecto a la medicina preventiva esto lo estoy seguro que ustedes lo saben el cáncer verdad si lo tenemos a través del tiempo en su historia natural todo el mundo piensa en cáncer cuando una persona le da el tumor le sale el tumor le sale un tumor en el seno ay mi tía tiene cáncer le ha salido el tumor eso se llama el momento del diagnóstico entonces pero en realidad después del diagnóstico ya viene el tratamiento que es lo que yo hacía yo hacía oncología médica yo daba quimioterapia pero existe radioterapia existe cirugía existe ahora inmunoterapia todos los tratamientos luego viene la remisión el paciente responde a los tratamientos luego viene para algunos pacientes el momento de la recaída del cáncer y luego viene ya la parte de la enfermedad terminal o sea esto es pues lo que se llama la parte de la historia natural del cáncer que empieza en el diagnóstico pero en realidad ¿saben qué? hay un enorme un enorme momento acá que es el pre-diagnóstico cuando la gente todavía no tiene nada en que se puede actuar pero como no pensamos en esto todo el mundo piensa a partir de acá entonces nos pues hacemos manifestaciones queremos otro hospital del cáncer ¿por qué no hay hospitales del cáncer? más oncólogos todo el mundo hace de acá para adelante pero de acá para atrás muy pocos entonces esto es lo que se llama combatir el cáncer antes de que empiece y esto es envolver a la familia en la prevención del cáncer es decir todo esto es lo que se llama la historia natural no quiero aburrirlo pero todo esto es lo que es importantísimo en lo que es la oncología es decir hay muchísimas cosas que hacer a lo largo de la historia natural del cáncer no solamente es el tratamiento el tumor que hayamos hospital como neoplástica no sino hay muchas cosas que hacer tanto en la etapa del pre-diagnóstico como en la etapa del diagnóstico etc hasta el momento en que la persona necesita tratamientos paliativos y acá viene algo importante que es el sistema de salud yo creo que esto merece una reflexión todo esto tiene una base fundamental en el sistema de salud que tenemos aquí en el Perú y que lo tenemos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo ¿cuál es la realidad que tenemos del sistema de salud? la mayor parte de los países del mundo tiene un sistema de salud que está basado ¿en qué? en la enfermedad está basado en el enfermo ¿cómo es este sistema? en este sistema las personas bueno acá se supone que debía aparecer está en negro no se ve muy bien pero acá hay unas personas unos muñequitos que son gente que está como pensando y está esperando tener un síntoma cuando la gente recién tiene un síntoma va al hospital y crea un sistema de atención primaria que es extraordinariamente ocupado y saturado de enfermos y que muchas veces ocupa la emergencia del hospital entonces qué pena que no podemos ver pero estos son unos muñequitos que están como pensando porque así es como estamos viviendo todos en la sociedad la gente vive esperando que le aparezca un síntoma cuando recién le sale el muro cuando un día orina sangre cuando un día baja de peso cuando un día empieza a toser o le duele el pecho dice hay momento de ir a ver al doctor y allí es donde se crea un sistema primario ocupadístico todos los hospitales están llenos colas desde las 3 de la mañana enfermos 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 y hasta la emergencia va pero esto se nota en Estados Unidos por ejemplo si este pedacito enrosado es el porcentaje de gente la proporción de gente que vive con la enfermedad son todos los pacientes que hemos visto entonces existe un enorme este grupo de personas aquí que es el que vive todavía sin signos de enfermedad ¿verdad? esto es toda la gente que todavía está aparentemente sana y que se va a enfermar y estos son los que son los pacientes que nos van a ver de los 2.2 trillones de dólares gastados en salud en Estados Unidos en el 2007 solo el 4% fue invertido en este enorme grupo de gente que no tiene todavía enfermedad 96% de estos trillones de dólares fue gastado en el enfermo ¿por qué? porque ese es el sistema de salud todo empieza cuando la persona se enferma y es recién después que se enferma que empieza la movilización del sistema no sé cómo podemos cambiar este paradigma nuevamente aquí están los muñequitos pensando el truco está en cómo hacer cómo convencer a la gente para que vea al doctor antes de presentar síndromas si imaginan ustedes un sistema en el cual hay decenas de clínicas decenas de consultorios médicos en los hospitales en los cuales la gente vaya entre cuando el doctor la doctora le pregunte ¿usted tiene algún problema de salud? no, yo no tengo nada ¿para qué viene? me toca mi chequeo a mí me toca mi papá Nicolau a mí ya me toca mi mamografía y tengo 53 años y no me he hecho el examen de sangre oculta en discremento para el cáncer del colon además tengo sobrepeso y quiero que ustedes me aconsejen en una alimentación adecuada para mí ¿pero tiene alguna enfermedad? no, no tengo nada quiero que me den consejería en prevención y me haga mi chequeo ¿se imaginan un sistema así? en el cual creemos un sistema basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad un sistema diferente ¿se imaginan esos sitios multiplicados por 20 por 30 en todo lado? para que de esta manera desarrollemos un sistema de salud que esté menos cargado de enfermedad avanzada ese es el reto ¿cómo hacer para esto? o sea ¿cómo pasar de esto? miren estos tumores esto es lo que yo ya en la próxima y estoy seguro que esto se ve todavía en todas partes esto se llama cáncer avanzado enfermedad avanzada ¿cómo pasar de esto? que son cánceres avanzados que crean un sistema de atención oncológica carísimo centrado en el tratamiento de casos avanzados e incurables ¿cómo pasar de esto a un sistema en acá esta es una mamografía y acá ni se ve pero en este ladito hay unas calcificaciones chiquititas que el cáncer está del tamaño de un granito de azúcar acá están en un grupito aquí cuando se toma la biopsia es cáncer a esta mujer ya no se le saca el seno se le saca el tumor se le da radioterapia y ella tiene 97% de posibilidades de estar viva y sin problemas 15 años después que la operaron entonces comparemos esto con esto ¿por qué es que esta mujer llega tan tarde? ¿por qué? ¿cómo podemos pasar a este sistema? ¿cómo podemos pasar a esto? esto de acá es un pólipo en el colon toda persona mayor de 50 años puede tener estos pólipos en el colon que no dan síntomas y que puede estar sangrando se hace un simple examen que se llama de sangre oculta en el excremento se encuentra el pólipo sangrante se le saca con la colonoscopía muestra que hay signos tempranos de cáncer a esta persona se le saca un pedazo de colon y queda curada puesto de acá células del Papa Nicolau anormales a esta mujer se le hace una esterotomía y se cura el cáncer o sea ¿cómo pasar de lo que hemos visto que es cáncer avanzado a una enfermedad más temprana para crear un sistema de atención oncológica centrado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad es decir más ocupado en el tratamiento de enfermedad temprana ¿cómo podemos hacer para eso? ese es un reto ¿cómo movilizar todo el sistema cambiar de paradigma en vez de que me ocupe de la enferma de neoplásticas haciendo cola desde las 5 a la mañana con tumores avanzados ¿cómo cambiarlo? para que de una manera que está descentralizada podamos tener centros de prevención para que la gente vaya sin tener nada simplemente vaya para que se le hagan chequeos ese es el reto bueno para que eso ocurra tenemos que entender que la frecuencia de cáncer en una localidad cualquiera depende de varias cosas no solamente depende de la biología del tumor esto es bien importante miren esto de biología del tumor es importante ¿por qué? porque yo he tenido mucha suerte en mi vida profesional de verdad aquí en el neoplásticas pasé ¿cuántos años? 7 años en esa época el neoplásticas era el único hospital de cáncer de este país no había otro entonces lo que yo he visto en el neoplásticas de cáncer pues nadie me la va a contar yo he visto todos los tipos de leucemias todos los tipos de cáncer del útero todo todo lo he visto allí en 7 años de aquí cuando fui a Estados Unidos pasé un año en el hospital de Johns Hopkins en Baltimore que es uno de los centros de cáncer más reconocidos de Estados Unidos un año y de allí cuando hice mi especialidad de prevención del cáncer estuve en el centro clínico de los institutos nacionales de salud que es donde se desarrollan los estudios clínicos otro sitio maravilloso y ¿saben qué cosa era lo común? lo común del neoplásticas del Johns Hopkins y del Instituto Nacional del Cáncer ¿saben cuál era lo común de esos tres sitios? en que lo único que hablábamos los doctores era de la biología del tumor todas las conversaciones tenían que ver con las características del tumor la agresividad del tumor los marcadores tumorales la respuesta a la quimioterapia la respuesta a la radioterapia todo era biología tumor 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 nunca en esas conversaciones o no nunca pero excepcionalmente hablábamos por ejemplo de un programa de control del cáncer un programa de control del cáncer es pues vital imagínense que yo maneje un avión y me quiera ir de aquí de Lima a Nueva York y si mi programa de navegación del avión no es el más adecuado de repente termino en Santiago de Chile ¿por qué? porque mi programa de navegación en vez de llevarme al norte me ha llevado al sur eso es un programa de control del cáncer un programa de control del cáncer significa cómo ver una sociedad a una enfermedad cómo vemos a la tuberculosis cómo vemos al cáncer cómo vemos el HIV ¿cómo vemos la obesidad? ¿lo vemos solamente como malas hierbas que están naciendo y que tenemos que ir como hospital y construir hospitales y tratarlos? o los vamos a ver como lo que son problemas de salud o eso es lo que es un programa de control del cáncer entonces además de la biología del tumor la frecuencia de cáncer en una zona geográfica depende de los programas de control de cáncer que tengan si no tienen programas de cáncer el cáncer va a salir de todo lado leyes nunca hablábamos de las leyes es más para en la facultad de medicina hablar de política estaba prohibido o etc que se yo la cosa de la medicina esa cosa pero ustedes no saben lo importante que es tener a un buen legislador del lado de la salud pública en mi primer día de clase en la escuela de salud pública cuando obtuve maestría el primer día de clases vino nos dio la clase el doctor Comstock ya tenía mucha edad el doctor una experiencia increíble y él nos dijo éramos 300 pero la clase de todo el mundo y nos dijo señores bienvenidos a la escuela de salud pública quiero empezar mi clase diciéndoles y quiero que de esto nadie se olvide y dijo el día que ustedes vean un problema de salud pública identifiquen un problema de salud pública en su comunidad y que ustedes como especialistas en salud pública quieran cambiar ese problema porque está afectando la salud pública ustedes van a necesitar dos cosas para cambiar públicos a un lado van a necesitar a un comunicador a un periodista alguien que lleve eso al público y que les haga conocer que ese problema está sucediendo y que de una manera u otra pues desape el fervor popular para que eso cambie cómo es posible la contaminación cómo es posible que la obesidad esté aumentando tanto cómo es posible que los cánceres estén tan avanzados cómo es posible que se estén infectando tanto con el HIV SIDA cómo es posible que los niños estén muriendo todavía de frío en las alturas del Perú qué sé yo tantos problemas de salud pública que ustedes conocen que hay un comunicador a un lado y al otro lado nos dijo el doctor usted necesita un político un político sensible y que entienda salud pública y esa es la labor de ustedes de educar porque dijo y eso es cierto nada sucede nada sucede en la sociedad sin una ley todos son proyectos ideas rurrumes pero nada sucede sin una ley y eso es cierto entonces nadie nos hablaba de leyes todos hablábamos de biología del tumor de políticas de salud programas de salud comunitaria y de comportamientos individuales entonces el cáncer de un país en una comunidad no solamente pues depende de cuán agresivo es sino depende de todas estas cosas que son la base de la salud pública en otras palabras además de proveer información sobre la ciencia del tumor si este es el cáncer verdad y que además de los oncogenes de los factores de crecimiento de los genes de P53 de favorecimiento del cáncer de la post apoptosis de la angiogénesis de las enzimas de todo esto que es tan importante y que es tan sexy verdad porque hablar de esto es interesantísimo a los doctores los hace como sabios y que se origina todo en una enorme industria uno se muere por tener biológicos más tratamientos además de esto ¿saben qué? debemos concentrarnos en la persona que tiene el tumor ¿quién es esta mujer que se presentó con ese tumor tan grande y avanzado? ¿quién es ella? ¿cuánta información tiene ella? ¿tiene idea de lo que es el cáncer? ¿tiene idea que el cáncer se puede prevenir? es una mujer pobre y cuando uno es pobre todo cambia las prioridades cambian a una mujer pobre usted le puede decir mire señor hágase este examen porque si no en 5 o 10 años usted le puede pasar algo a sus hijitos la mujer va a voltear y decir mire señorita mire doctor yo no sé ni siquiera si voy a comer la próxima semana y usted me viene a hablar a mí de 5 o 10 años por favor la pobreza es increíblemente poderosa para cambiar prioridades miedos ¿qué miedo tiene esta mujer? yo tengo pacientes que no se agarran sus senos porque les han inculcado que los senos no se agarran tienen miedo a tocarse tienen miedo a hacerse una mamografía fatalismo esas mujeres que piensan que su vida ya está hecha ya no la pueden cambiar porque Diosito ya la hizo y ahí quedó seguro médico si no tienen seguro creencias entonces lenguaje de repente ni siquiera el idioma que ustedes saben entonces eso es lo que tenemos que pensar además de la biología del tumor es decir el conocimiento la actitud y los comportamientos que es la ciencia del comportamiento humano ¿ok? entonces esto es importantísimo de entender el cáncer no es solamente una mala hierba que crece en la comunidad y que hay que cortarla el cáncer es consecuencia de todo esto y esto es la salud pública del cáncer entonces ¿cómo le damos al público la información que necesita para cambiar su actitud y comportamiento a la vez que cambiamos el actual paradigma de salud que está basado en la enfermedad pues hay muchas maneras las que yo he empleado es que deben crearse programas coherentes de educación en salud y ciencia a través de los medios de comunicación programas de educación en salud y ciencia a través de los medios de comunicación ¿quién no escucha radio? ¿quién no mira televisión? ¿quién no tiene ahora su cuenta de Instance? ¿cómo se llama el Instagram y el Twitter y el Facebook? ¿quién no tiene esas cosas ahora? Todos eso se vuelve más urgente cuando sabemos que el interés del público en temas de salud es muy alto pues deportes y salud son los temas de más interés para el público si no miren la programación de RPP Noticias donde yo trabajo en el programa de la mañana en el bloque de 10 a 12 que tenemos con Chema Salcedo y todo salud es importantísimo allí y durante muchos años tuvimos en esa franja programas de salud completos después viene deportes o sea deporte, salud deporte, salud eso la gente está contenta entonces los cuatro principios con los que yo personalmente he usado los medios de comunicación son los siguientes cuatro principios uno es que yo uso los medios de comunicación todos los días así como todos los días hay noticias de fútbol que se perdió el Real Madrid que se ganó el Barcelona ayer el que se yo que ganó el Nucam bueno todos los días hay que dar noticias de salud también y los programas que tenemos con el Perú desde Estados Unidos con RPP van del lunes a sábado antes teníamos domingo eran siete días ahora son seis días a la semana de salud segundo que no solamente es de cáncer los programas que hacemos tienen que ver con todo lo que es salud HL, SIDA obesidad cigarrillo puede ser salud materna salud infantil es decir hay que hacer programas que sean completos con todos los temas de salud tercero hay que tratar de usar todos los canales de comunicación a los que tiene acceso el público entonces hay radio y televisión hay impresos hay medios sociales pues hay que usarlos también para la salud y cuarto es que en estos treinta y tantos años hemos evitado el comercialismo es decir nosotros no tenemos auspiciadores de pastillas nosotros yo no vendo pastillas ni suplementos ni vitaminas ni hierbas lo que nosotros hacemos es dar ciencia a las siete y media de la mañana por ejemplo tenemos un programa en RPP Noticias que es un segmento de salud y medicina todos los días siete y treinta de la mañana allí lo que hacemos es dar ciencia entonces allí lo que hago para el público les digo ayer se publicó en la revista que se llama Nature ayer se publicó en la revista que se llama Science ayer se publicó en la revista que se llama Revista Médica de Nueva Inglaterra o de la Asociación Médica de Norteamérica es decir el público la masa tiene que educarse en ciencia y que mejor manera de usar los poderosos medios de comunicación para darle esa educación que necesita pero sin vender porque es un momento que ya el comunicador de salud empieza a vender sus vitaminas empieza a vender sus tierras ya no hay ya digamos se desvirtúa el proceso educativo entonces en estos años hemos hecho muchos programas tenemos en Washington tengo mi programa diario todos los días una hora acá en RPP tengo el lunes miércoles y viernes dos horas esos días los sábados tengo mi programa de once y media a una de la tarde esto es lo que hacemos en radio en televisión yo trabajo con la cadena CNN en español soy el colaborador médico tengo un segmento semanal con ellos pero yo estoy disponible 24-7 para comentar temas de salud de último momento este es mi estudio de radio miren en Washington esto lo conoce Magali y ella estuvo allí miren esta es mi oficina mi oficina es muy pequeñita y acá está el micrófono acá está todo lo que es estudio de radio este estudio de radio en una oficina es lo que dicen en inglés state of the art o sea esto con esto me comunico con Londres con Miami con CNN con Lima con cualquiera ¿por qué? porque la tecnología ahora permite que ustedes puedan tener un estudio de radio en cualquier lugar esto sucedió hace poco estábamos en Guatemala y desde una banca y ahí transmitíamos radio radio se puede hacer desde cualquier parte se sienta allí conecto acá la consola está acá y sentado en la tapita de una del basurero pues ahí estábamos haciendo radio y ¿quién se da cuenta? nadie esto es lo que hacemos con CNN los viernes en la tarde tenemos un programa a las 5 de la tarde con ellos un segmento y tengo una cuenta de Twitter esta es mi cuenta de Twitter no tengo muchos seguidores 24 mil pero tuiteamos con frecuencia cosas que sean que tengan que ver con la salud esto es lo que escribo para el comercio todos los lunes sale una columna había salido una columna que hemos escrito sobre el chocolate qué cosa es el chocolate cómo se fabrica el chocolate para qué sirve el chocolate etcétera esto sale aquí en el comercio esta es la página del comercio que publicamos con ellos pero la idea es la siguiente la razón por la que hacemos todos estos tipos de programas es porque nosotros promocionamos un concepto es este visite a su doctor antes de tener síntomas ese es el concepto que nosotros promovemos a través de los medios ¿por qué? porque ustedes saben muy bien que de las tres principales causas de muerte ¿verdad? en nuestra sociedad occidental ¿cuáles son? uno enfermedades del corazón dos cáncer tercero uno subiendo bajando diabetes ninguna de esas tres enfermedades da síntomas cuando está empezando el cáncer ninguno de los 200 tipos de cáncer que existen ninguno duele cuando empieza las enfermedades del corazón igual no se manifiestan hasta que le da el infarto o el derrame cerebral la presión alta se le llama el asesino silencioso la diabetes igual una persona puede estar ya meses o años caminando con su azúcar elevada y no tener ningún síntoma por eso es que nosotros lo que tratamos de alentar es que la gente vaya a ver a su doctor antes de tener síntomas porque esas enfermedades se pueden encontrar temprano pero una vez que hemos hecho campañas una vez que hemos hecho todo esto para la gente pues obviamente la gente necesita un lugar a donde ir y por eso es que creamos el preventorio en Washington hace 23 años el preventorio la palabra preventorio viene de los sanatorios se acuerdan de los sanatorios que eran para enfermos sanatorio de jauja el sanatorio aquí de la portada de guía para qué se llora había muchos sanatorios para los enfermos para régimen curativo este es el primer sanatorio de tuberculosis de Estados Unidos entonces en invierno entra en la nieve todos estos pacientes con tuberculosis respirando aire helado porque en esa época se pensaba que el aire helado les iba a curar los pulmones de tuberculosis pero obviamente eso no sucedía así es como vivían en los sanatorios el preventorio no está en el diccionario y lo definimos como la institución para la prevención y detección temprana de enfermedades y para la educación del paciente especialmente sin síntomas es decir la persona va se sienta hace una consulta pero solamente para prevención este es un médico doctor Shinkin que él escribió en 1975 la gente del futuro va a visitar preventorios dijo él para recibir educación en la salud para hacerse exámenes de despistaje e incluso para involucrarse en actividades comunitarias nuestro preventorio se fundó en fiesta patria del 94 ha cumplido 23 años la semana antepasada hemos visto 35 mil pacientes poco más de 35 mil y 30% son hombres 70% son mujeres esta proporción de hombres ha ido aumentando poco a poco al comienzo los hombres somos muy reacio para los exámenes poco a poco ha ido aumentando y realmente me siento muy contento de que más hombres están yendo a hacerse examinar quienes son esos pacientes son latinos son inmigrantes son hondureños salvadoreños peruanos colombianos que viven en Washington hay miles miles 94% de mis pacientes varones y 95% de las mujeres han nacido fuera de Estados Unidos son latinos este es el grupo de edad va desde los 30 hasta los 60 es el mayor grupo de educación miren primaria solamente primaria 35% de los hombres y 30% de las mujeres menos de educación primaria y estos son los que han completado secundaria o sea casi 70% de los pacientes no han terminado o con la justa han terminado la secundaria ¿de qué países vienen? eso refleja la comunidad de Washington en la cual la comunidad salvadoreña es la primera segunda es la peruana tercera boliviana colombiana etcétera obviamente todos hablan español mis consultas son en español con los pacientes 93% y estos son los años que ellos viven en Estados Unidos los recién llegaditos uno a cinco años seis a diez años ya cuando abren los ojos empiezan a ir ¿verdad? necesitan un tiempo de aculturación y esto es importante miren 80% de los hombres y 74% de las mujeres no tienen seguro médico y no tener seguro médico en los Estados Unidos es la causa número uno de bancarrota entonces parte del mensaje que yo le doy a la gente es que si quieren tener un buen porvenir en Estados Unidos cuiden su salud especialmente si no tienen seguro por eso es que la mayor parte de mis pacientes no tienen seguro médico y este es muy importante esta diapositiva razones para visitar la clínica no síntomas ningún tipo de síntoma 34% de los hombres y 33% de las mujeres ellos van y no tienen nada luego este grupo de acá tienen algunos síntomas pero no están preocupados con respecto al cáncer son dolores de cabeza dolores de cintura que a nadie le falta 59% para los hombres y 55% para las mujeres si subamos este 59% más este 34% casi 60% más 34% 93% de los hombres que van allí o no tienen nada o tienen una molestia simple que ellos ni siquiera se preocupan 90 y tanto por ciento igual para las mujeres esto demuestra que una comunidad que recibe información es capaz de ir y pagar una consulta estando aparentemente sano porque estas consultas yo trabajo en este hospital como les dije que es mi hospital yo no tengo consultorio privado entonces yo trabajo para el hospital soy médico de planta del hospital y este preventorio yo lo he fundado para el hospital entonces el hospital es quien determina los precios de las consultas y ellos han determinado que el precio es de 175 dólares para esa consulta para Estados Unidos es bien barato porque una consulta similar así que las compañías de seguros hacen están alrededor de 500 o 550 dólares entonces 175 es bien barato pero para esta gente que son pacientes inmigrantes pobres sin inglés que trabajan limpiando casas las señoras los hombres trabajan en la jardinería o parqueando carros en los garajes para ellos 175 dólares son dos días de trabajo entonces fíjense como una persona pobre sin inglés sin seguro paga de su bolsillo dos días de trabajo para hacerse un chequeo ¿por qué? porque ya en su cabeza está el chip de la prevención que tienen que hacerse ver temprano y 90 más por ciento de ellos casi no tienen 100 pues ahí se presentan por ejemplo parejas agarraditas de la mano las parejas se presentan y la señora el señor me dice no doctor nos hemos casado quiero que le haga un papá Nicolau a mi esposa y también quiero que le enseñe cómo hacerse el examen de sus mamas que ella nos hace y a mí enseñe cómo hacer el examen de testículo que usted hablaba en su programa el otro día que yo nunca me lo he hecho y también queremos que nos enseñe a limitarnos bien porque queremos tener un niño y hemos escuchado en su programa radio que la mujer que quiere salir en cinta debe estar bien alimentada con una vitamina para que no haya problemas en el cerebro pero tienen ustedes algún dolor algún cinto no tenemos nada estamos bien solamente para eso lo mismo y este hombre que es el cuadro de carros en los parqueaderos todo el día parquean los carros el pobrecito gana el salario mínimo o menos la señora limpia casas limpia una casa en el estatuto y limpia por cada casa cobran 80 dólares siendo la serie tiene que limpiar todas las casas los dos vienen para pagar su consumo y no tienen nada ese es el tipo de pacientes que vemos en el preventor los cánceres que hemos encontrado son pocos experimentos porque es una población joven como vieron en la distribución de edad y estos cánceres pues son cánceres tempranos que ¿verdad? hacen lo que veíamos acá en Lima el cáncer avanzado obviamente es muy muy diferente ¿ok? ahora para explicar cómo es que esta idea del preventorio se puede digamos diseminar en una comunidad existe esta curva que estoy seguro que la conocen que se llama la teoría de difusión de innovaciones en la que dice que todas las personas frente a una innovación caemos en cinco categorías la de los innovadores la de los adoptadores tempranos la de la mayoría temprana la mayoría tardía y los que nunca van a hacer o adoptar la innovación esto se ve mucho por ejemplo cuando van a vender los iPhones en Estados Unidos incluso acá ¿verdad? estoy seguro que acá si van a sacar un nuevo modelo de iPhone por ejemplo la gente duerme en la tienda del día anterior hacen sus carpas y duermen esos son estos los innovadores esos quieren tener el aparato en su mano el mismo día cuando yo renuncié la clínica de prevención en Washington hace 23 años hubo tantas llamadas miren en dos semanas llenamos las citas de seis meses eran estos los innovadores esos son los que se van a presentar en Tokio estos pasa un típico pasa una semana y ya están haciendo cola pero no van a dormir allí pero están bien tempranos estos ya van a esperar ¿qué le dicen? preguntan al papá al amigo ¿y cómo te trataron? ¿qué te hacen? duele, no duele qué sé yo y después ya van y luego llegan ya la mayoría tardía así es como una innovación se difunde en una comunidad este es el modelo de preventorio que tenemos el preventorio que ahora ya no solamente hacemos cáncer sino hacemos diabetes y hacemos enfermedades del corazón también esta es la llegada a la comunidad a través de los medios este es el preventorio que es el sitio donde vemos a los pacientes y tenemos un programa de navegación esto es importante si yo estoy llamando a la gente para que se haga un chequeo y yo le encuentro algo aquí en la clínica ¿cómo lo voy a abandonar? no, yo tengo obligación de no solamente decirle cómo salió su resultado sino de asegurarme un lugar en el cual lo van a tratar y estar seguro de que esta persona resuelve su problema o que el problema va a llamar entonces en términos de mercadeo es esto la llegada de la comunidad es como si yo vendiera un producto ya les dije el producto que yo vendo es vaya a ver al doctor antes de estar enfermo es como si vendiera un teléfono esta es la tienda a la que la gente va a comprar ese teléfono esa es la tienda a la gente va a hacer ese chequeo y esto es lo que se llama el servicio consumidor que ya es el asegurarse que el cliente entre comillas esté contento bueno ese es un lado de la moneda un lado de la moneda es ese que hemos hecho en 23 años pues dos a miles de personas y no solamente las que han ido a verme a mí sino que he tenido suerte que hay asociaciones de médicos en Washington entonces me han dado premios y todo ¿por qué? porque los doctores han visto que el número de personas que se presentan a sus consultorios pidiendo chequeos ha aumentado muchísimo en los últimos años entonces la asociación de médicos colombianos la asociación de médicos puertorriqueños bolivianos me han dado reconocimiento porque dicen en otro lugar está promoviendo a través de la radio entonces la gente está más al tanto de esto pero el otro lado de la moneda es este lo vamos a ver rápidamente en mi comunidad yo vivo en Washington donde yo trabajo este es el Capitolio como les dije yo vivo en la post de Washington DC aquí está mi hospital en el centro de Washington Washington está dividido en 8 distritos mi hospital queda en el número 5 la Casa Blanca queda acá en el número 2 entonces este es mi vecindario acá queda mi hospital este es mi vecindario que es el distrito número 5 acá viven más o menos 75 mil personas y estas personas son de clase media son afroamericanas principalmente educadas y tienen un salario anual que está por los 80 mil dólares que para allá es clase media o sea este es mi vecindario alrededor del hospital ¿qué es lo que hemos descubierto en este hospital? en este hospital hemos descubierto que entre el año 2006 y el 2011 nosotros hemos visto casos de cáncer de mama en el 21.5% de los casos ¿qué significa esto? que el 21.5% de los casos de cáncer del pecho que llegan a mi hospital están avanzados en porque el número 3 y el número 4 ya no se puede hacer mucho miren y en Estados Unidos el porcentaje de 3 y 4 es de 10% o sea en mi hospital en pleno centro de Washington cerca de la Casa Blanca y al Congreso nosotros tenemos el doble de enfermedad avanzada y curada ¿y quiénes son esas personas? afroamericanas 97% porque es en mi vecindario y esto es lo que realmente llamó la atención de todo miren de los pacientes que han ido 97% tenían un seguro médico en el bolsillo todos con su seguro médico ¿qué significa esto? que estas personas dejaron avanzar la enfermedad y se presentaron al hospital ya cuando tenían el cáncer avanzado es decir lo que yo veía en Lima hace 30 y tantos años pues se ve en Washington con la peor cosa el agravante de que la gente tiene seguro médico entonces ¿cómo es posible que un norteamericano una norteamericana porque esto es igual para el cáncer del colon igual que tiene seguro médico que habla inglés que tiene plata tiene todas las facilidades tiene un hospital allí en su barrio ¿por qué? es que llega tarde esa es la pregunta y eso es lo que hemos hecho mi actual investigación está centrada en eso ya tengo 4 años en esta investigación y ha llamado la atención del alcalde de los políticos porque ellos no se explican cómo Obama mismo cuando sacó la ley de salud Obama el fundamento de la ley de Obama fue decir ¿cómo podemos permitir como nación que tengamos 55 millones de gente sin seguro médico y sabemos que la gente que no tiene seguro médico es la que muere más etcétera? bueno esto está demostrando que puedes tener seguro pero tener seguro no es todo entonces nuestro estudio se inspira en lo que hizo John Snow ¿se acuerdan de John Snow? en la epidemia del cólera en 1854 él puso en un mapa los casos de cólera en el sopro y él se dio cuenta que los casos solamente estaban acá que no había cólera en ninguna otra parte y él él cubrió que podía ser por algo que estas personas consumían y era el agua y en esta época en 1854 todavía no se conocía la bacteria pero él logró convencer al alcalde que es lo importante del político para que prohíban la distribución de agua en este vecindario y el cólera desapareció bueno nosotros hemos hecho algo parecido estos son los casos de cáncer de la mama ¿verdad? en mi vecindario fíjense hay plásticos grupos que están por allí entonces tengo un grupo de navegadores de la salud que se llaman agentes comunitarios ellos van a estos vecindarios y ahí estamos trabajando para revertir la situación pero guiados por los datos ¿ve? cada uno de estos alfilercitos indica una paciente con cáncer avanzado en hospital está acá y tenemos todos estos plásticos aquí y entonces eso es lo que estamos haciendo ahora de llevar prevención a creo que se traba se congeló bueno se congeló bueno ojalá que se pueda recuperar se congeló la máquina pero esa es la venía de aquí un par de diapositivas en las que yo ya concluía esta presentación dándoles a entender que la educación del público es muy importante y es vital y es vital en la salud pública cuando tenemos una comunidad que está informada cuando tenemos una comunidad que realmente está al día en lo que es el cuidado de la salud se puede hacer que la comunidad se movilice incluso temprano antes de tiempo vamos a ver gustaría que vean la última diapositiva pero se ha congelado a ver se ha congelado quieres cambiar a donde quieres ir a metro de tarea a metro se ha congelado si quieres restar claro restar ahora no se arrastra siempre bueno se ha congelado igual se pone un adapto mejor si puede morir ok hay un par de diapositivas al final que quiero que vean por si el señor va a traer un adapto que son diapositivas que muestran como resumen de lo que hemos estado tratando de decir pero esas son las dos caras de la moneda que hemos visto en este hospital un grupo de gentes que han ido por miles a hacerse chiqueos porque han entendido a través de un programa de educación pública que ha durado años 27 años tiene esta gente ellos ya por costumbre saben que a la una de la tarde hay un programa de radio de salud y ese programa de radio de salud va a contestar a sus preguntas ese programa de radio va a promover la prevención de la salud va a promover la detección temprana todos los días de una a dos de la tarde el otro grupo de personas que viven en un vecindario más o menos afluente con todas las facilidades del caso con seguro médico pues deja que da a que la seriedad se presente y recién van a visitar después entonces la reflexión que quiero hacer desde la diapositiva que ahora veamos en un ratito ya apareció ahí está vamos a pasar después ahí está ahí está déjalo aquí gracias sí pobrecito el RAM de esta computadora está la comparación de los dos grupos que les decía el grupo de latinos el grupo de afroamericanos que tienen características comunes la pobreza el miedo el fatalismo son comunes las características diferentes que tienen las culturas diferentes entre ambos grupos el lenguaje obviamente es diferente el estado de migración también es diferente entre ambos grupos el seguro de salud ya les dije uno con seguro el otro sin seguro pero lo que realmente es muy diferente entre estos dos grupos es que un grupo ha tenido 27 años de exposición diaria a un programa de educación en salud esa es la diferencia fundamental y que explica ese comportamiento Einstein dijo lo siguiente que el conocimiento existe en dos formas sin vida inanimado almacenado en los libros y vivo en la conciencia del ser humano miren esto es bien importante reflexionemos en esto el conocimiento existe en dos formas sin vida almacenado en los libros y vivo en la conciencia del ser humano y lo que dijo Einstein es que la segunda forma esa es la esencial porque de que vale que tengamos conocimiento almacenado si no está en la mente de la gente si no lo puede aplicar por eso es que esta es la última diapositiva en la cual allí está una torre y esta es la torre de marfil de la ciencia en esta torre de marfil de la ciencia hay un científico que está acá que está conversando con otro científico porque esta es nuestra torre de marfil acá estamos nosotros los científicos los científicos conversamos entre nosotros en nuestra torre de marfil y el objetivo de nuestro trabajo muchas veces es hacer reportes escribir libros escribir trabajos científicos papers y guías y tenemos enorme cantidad de reportes de libros de publicaciones de guías busquemos los anaqueles del ministerio de cualquier organización ahí están las guías de detección del cáncer de talas guía para alimentación saludable todo lo está escrito pero a veces por favor no me malinterpreten yo no digo que esto no sea importante esto es muy importante porque esto es la ciencia pero lo que a veces no nos damos cuenta estando en nuestra torre de marfil los científicos haciendo este tipo de trabajo es que estamos en las nubes completamente en las nubes porque estamos alejados de la gente y esta mujer se va a presentar mañana aquí al hospital Cayetano Heredia con un cáncer del cuello del útero estadio clínico 4 y acá están todas las guías para detección del cáncer del cuello del útero y acá están todos los trabajos científicos que ha escrito la gente de los científicos aquí en Perú sobre cómo llegar a esa gente pero ella no lo escuchó de repente va a llegar este hombre con cáncer del colon que se puede haber prevenido a tiempo o va a llegar con un infarto cardíaco y acá tenemos todas las guías para prevenir y detectar temprano esas enfermedades entonces estando en las nubes estamos desconectados de la gente que vive en donde quiera que ella vive el reto está en cómo llevar toda esta información al público para que el público con esta información pueda tomar conciencia y pueda decidir lo mejor para él y para su familia esta información tiene que ser llevada en términos que ellos pueden entender en términos sencillos en términos que apelen a su sensibilidad pero que los movilice y que mejore el porvenir de ellos y de sus familias entonces eso es lo que hemos hecho nosotros en estos años allá hemos logrado demostrar de que la educación es vital en cambiar el porvenir de una población y esa educación tiene que ser diaria tiene que ser constante tiene que ser gotita a gotita en palabras sencillas tiene que estar libre de comercialismo para que esa información sea adoptada y sea creída por el público ok eso es lo que quería decirles y les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de escucharme a esta hora y he estado luchando contra el amor sobre ustedes muchas gracias y como les dije pregunta claro con todo gusto y como les dije no tengan miedo a cambiar sobre todo los muchachos no tengan miedo a cambiar eso es muy 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 importante solamente como una anécdota para esto del cambio cuando yo estaba allí en Estados Unidos ya me fui estaba repitiendo mi residencia de medicina interna entonces en el segundo año de medicina interna ya es el momento que hay que planificar qué cosa quieres hacer en tu especialidad entonces me llamó el doctor el jefe del centro de cáncer del hospital en el que yo trabajaba en Baltimore y me llama y me dice doctor Huerta yo lo he estado observando a usted y usted yo sé que es oncólogo he revisado sus papeles yo sé que usted viene del Perú que es un médico oncólogo así que mis enfermeras mis pacientes están muy contentos con usted y yo quiero proponerle algo yo me he tomado el atrevimiento de hablar con mi preceptor en la Universidad de Pensilvania que es donde yo me formé y él estaría encantado de que usted vaya cuando termine el tercer año acá para que haga oncología médica y entonces de oncólogo médico para usted le va a resultar muy fácil regresa y ha visto que esta práctica está creciendo muchísimo yo quiero ofrecerle la sociedad y que seamos socios para trabajar juntos entonces pues es un ofrecimiento magnífico pero yo le dije que no gracias porque le dije que si hubiera querido hacer oncología médica no hubiera tenido necesidad de salir de mi país y le dije yo quiero hacer prevención y él se molestó me dijo ¿qué es eso de prevención? le dijo doctor usted está soñando eso no existe ¿en qué va a trabajar usted? se va a morir de hambre le dije no sé doctor pero para eso eso es de miedo por eso les digo no tengan miedo de hacer lo que ustedes quieran hacer eso es para los muchachos lo que ustedes quieran hacer donde crean ustedes que está su corazón vaya a ver el resultado va a ser siempre mejor que hayan escogido algo y lo que cada día que pasa van a estar descontentos ahora sí preguntas ¿alguna pregunta? sí por eso ¿por qué? hay una llave yo tengo una pregunta la cuestión que me parece es una enfermedad la cuestión también la cuestión la primera es una una y con mucho gusto en el que no hay mi pregunta es una capacidad de decir que necesitamos más recursos igual como la seguridad como periodistas y con el y mi pregunta es esta desde que se trabajan con el de porque es interesante escuchar la palabra en los Estados Unidos, pero en Perú, ¿cómo estamos? ¿Cómo afernear nuestra nueva experiencia o todas estas botitas, las botitas a diario en los peruanos? ¿Qué nos pasa? Buena pregunta. A ver, ¿cómo habría que medir esto? Pues, a ver, esto es bien difícil. Para empezar, medir el impacto de un programa de comunicación, como usted lo debe hacer, es sumamente difícil, número uno, y sumamente caro. Por eso que la compañía encuestadora, pues, van y hacen 3.500 personas, 1.200 personas, así como hacen, y sus imágenes de robes, etc. Mi experiencia en RPT Noticias ha sido muy buena y es muy buena. Yo pienso que RPT Noticias ha entendido desde hace muchos años de que la salud y el servicio a la gente es importante. Y ellos, miren, han tenido, desde que antes ni vaya a trabajar con ellos, han tenido programas de salud a las 10 de la mañana. Muchísimo tiempo. Y después, han continuado con eso, ahora han cambiado el formato, pero en este nuevo formato de 10 de la mañana, incluso a la segunda hora, 10 para la salud, desde hace poco, porque dicen, no, pues, ellos tienen sus mediciones. Lo que di, deportes y salud, a la gente no se le puede invitar. Y con la planta que trabaja allí, con el grupo de productores y todo, pues, en lo que a mí me toca, en lo que a mí me concierne, yo pienso que hay recepción. Hay muchísima recepción a lo que es la salud. Y eso es lo que es la salud pública. Porque aquí hay una cosita que es interesante de diferenciar. Y eso lo he visto yo con mis amigos de CNN. Entonces, yo trabajo con CNN en español hace 20 años, y con ellos he pasado, digamos, esta progresión. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, ellos determinaban cuál era el tema que yo iba a hablar. Entonces, pues, me decían, doctor, mira lo que ha salido. Queremos que hable de esto. Y los temas que ellos, como periodistas, como comunicadores, escogían, eran los temas sexys. Que descubren una nueva molécula para esto, o que hay un mosquito que está haciendo tal cosa, qué sé yo. Todo sexy. Y, la verdad, que era nuevo. Pero poco a poco, yo fui entrando en dar temas. Yo mismo los de, y poco a poco los han ido a aceptar. Y desde hace cuánto, unos 8 o 10 años, ya ellos, digamos, aceptan los temas que yo hago. Entonces, si miran los días viernes, por ejemplo, los viernes, es de 5 a 6. Mientras hay un cambio de hora, después va a ser 6 a 7. De 5 a 6 de la tarde, yo tengo un segmento de 6 minutos con CNN en español. En el cual yo hago un resumen de salud de la semana. Y los temas que yo hago allí son de salud pública en su totalidad. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de que la salud pública es importante, de que el público tiene interés, porque ahora, en esta época de los tweets, apenas saben los temas, la gente de Venezuela, de Colombia, tuitea, y es muy positivo el tema que ellos tienen. Entonces, ellos me han permitido que yo pueda ahora escoger los temas que yo hago y son de salud pública, de obesidades, cigarrillos, temas que tengan que ver con política de salud. Entonces, yo creo que acá en RPP también esa ha sido mi experiencia. Los productores, las productoras son muy premiadas en quién de la salud pública ahora, el programa de los sábados, que empezó como un programa de salud y yo quería que yo haga más del hígado, del riñón, del pulmón, del hueso. Poco a poco han ido entendiendo de que hay más allá, así como dije en la diapositiva, de que la salud pública va más allá de la salud física para entrar en lo que es la salud de la comunidad. Es posible, poco a poco se puede hacer. Sí, a ver. Bueno, soy el doctor Uyos, yo soy civil, soy un hospital de salud y bueno, he hecho toda mi carrera en esta universidad, en los que he estado en cuanto no había un centenar, pero recordarles a los muchachos que en algún momento hay un sitio de San Fernando, que es un que se le deja para que abrigue cómo fue la fundación de la universidad. Soy uno de los convencidos completamente de su programa, de su edificio con el equipo y bueno, cuando no está en la universidad y es un estudiante sin que intenta hacer el mejor en lo que es, su materia de equipo. Pero no olvidando una escena importante que es la salud pública. Muchos de nuestros estudiantes se dedican a ser buenos educados, buenos cirujanos, buenos hematólogos, pero se va quedando en el olvido un poco de la salud pública. Es una de las cosas que yo creo que es una bastante importante. Un sargurista con una gestión puede salvar miles de vidas a una buena comunidad. un cirujano salva uno, dos, cuatro, cinco, diez, pero ¿cómo se llama? En esta materia de salud, acuérdense, en algún momento ha hecho lo que se llama los preventores y hubo un preventor en San Borja, si no recuerdo mal, de salud. También tiene, se quiere hablar, es un centro preventorio que inicialmente fue fundado con la opción de que la gente vaya, pero estuvo punto y cerrarlo. Porque la gente le faltaba y entonces para evitar este descalabro felizmente que alguien se le corrió asociarlo con las empresas y ahora evidentemente las empresas grandes y sus pacientes o sus trabajadores van obligatoriamente a pasar en su tiempo. Yo pienso que salud en esa parte ha logrado un posicionamiento no ideal, pero por lo menos un pequeño esfuerzo para los restos. Le quería preguntar sobre saludistas. ¿Qué cree en la importancia de la formación de saludistas, de médicos gerentes de educación, etcétera? Gracias por su pregunta. Claro que sí, por supuesto. Gracias por su comentario también. Por eso que yo al comenzar la conferencia decía que me encantaba la noticia que me dieron hoy día que hay una carrera de salud pública aquí. Que el primer año se presentaron me parece 12 personas, después fueron 13, ahora ya van a ser 17. Es decir, hay ya personas que quieren estudiar salud pública como carrera y eso me parece maravilloso. Ahora, el hecho de que ya el personal de salud después quiera hacer salud pública me parece también muy importante y yo creo que los hospitales, los centros de salud deberían darle las facilidades a los profesionales que quieran tomar esa venida de la salud pública para enriquecer su conocimiento en permisos, qué sé yo, en becas o lo que sea. Creo que sería muy importante. Yo creo que es importante reflexionar también en los pagos de los saludistas y la percepción que tiene la comunidad de los saludistas. Lamentablemente los pagos en ninguna parte son buenos para los saludistas, no son los mejores comparado con la práctica asistencial formulada y por otro lado la percepción del público y en esto tiene mucho mucho que ver los medios de comunicación. Cuando ocurre acá algo por ejemplo y se va a hacer una cirugía ¿se acuerdan de la niñita que nació con su piernita la sirenita? Bueno, ese cirujano los cirujanos pues eran los dioses de la medicina del Perú. Perfecto, muy bien, maravilloso. Pero, ¿por qué por ejemplo cuántos héroes desconocidos habrá en este momento que han peleado contra el Zika o están haciendo algo por allí que son saludistas? Nadie lo conoce porque a ellos no se les premia, a ellos no se les pone en la palestra pero al que da una medicina rara, al que opera un caso raro, ese es el medio, esa es la sociedad. Entonces, tenemos que cambiar también un poquitito eso, yo creo que eso no corresponde a todos, corresponde a las universidades de que puedan poner en mejor plataforma su carrera de salud pública, los premios de salud pública crear distinciones de salud pública, los medios de comunicación que empiecen a tomar esto y como les dije, es mi experiencia en RPP lo que contesté, cuesta un poquitito que la gente entienda la importancia de la salud pública, cuesta un poco, llama la atención, por ejemplo, a mí cuando en CNN me pedían ¿cómo quiere que lo nombremos doctor? porque yo soy internista, yo soy oncólogo, soy especialista en prevención, yo les decía por favor pongan salud pública y así como me ponen. Entonces, ojalá que eso esté contribuyendo para que cuando en toda América Latina ¿quién se saltó? Salud pública, la salud pública, salud pública. Entonces, yo prefiero en mi caso que me nombren como médico de salud pública en vez de que me digan que soy oncólogo. Para mí, me da más lustre ser de salud pública que oncólogo. Sí. Buenas. También comentarle que por ejemplo Cayetano tiene una carrera que es de nutrición y en ese aspecto que es especial en la práctica vemos que por ejemplo en las mismas universidades como en los hospitales también el tema del marketing con los productos. El marketing con los productos y el tema de los alimentos. Por mencionarle que es el caso tenemos esas máquinas encendedoras y pasando las rejas obviamente echados tenemos a los que venden los alimentos. Y también comentarle por ejemplo que una institución que es como la Liga Progada de Lucha con el Cáncer recién en el día de hoy tiene lo que es nutrición. Y nutrición va en el tema de alimentación y sobre todo de producción. Entonces, ¿cómo competir o cómo entrar con los programas? ¿Cómo entrar a los programas? No digan nada contra la Belsosa o no digan nada contra el chocolate con la garina y la masquilla o con esto que tiene en el pato y cosas así porque eso es una sustitución. buena pregunta esa es una excelente pregunta esa es una excelente pregunta pues mira yo he tenido mucha suerte para serte sincero yo he tenido mucha, mucha, mucha suerte en los medios en los que yo he trabajado nunca me han dicho que no tengo que hablar de algo y quizás yo he ganado mejor dicho no es que haya ganado sino que yo me adelanté porque yo hablé primero cuando me van a entrevistar yo digo la industria del tabaco es la única industria que vende un producto que si se usa tal como se recomienda mata el 50% de sus consumidores y que la industria del tabaco lucra con la muerte de la gente yo lo digo en la radio lo digo en la televisión lo he dicho en CNN y lo he dicho he dicho de que la industria de alimentos ¿verdad? vende un producto que está terminando con engordar a la gente o sea yo me he adelantado quizás personalmente ¿no? a mí nunca me han dicho a mí personalmente de que no hable de tal o tal cosa quizás en otros medios o que se yo hayan hecho eso no lo sé en el comercio yo escribo y escrito mucho a favor de la ley de alimentación saludable y eso ha sido muy incluso uno de esos artículos que escribí provocó la reacción de la sociedad nacional de industrias el comercio ahora cuando yo escribo ese tipo de artículos que son un poquitito más políticos que de salud ellos ponen su pedacito abajo que dicen que no se responsabilizan por los inscritos de su colabor no me importa yo lo digo pero en lo personal no me ha tocado eso felizmente y ojalá que no me toque porque el día que me quieran decir eso pues yo dejo de colaborar con la institución ¿cuál es su posición frente a la medicina alternativa preventiva? hace poco estoy enfrentando la enfermedad del padre y me escucho mucho sobre tres remedios alternativos preventivos que hay el carbonato de sodio con limón la sábila con miel la mate de hoja de guanábana pero ningún doctor me comentó o me habló de estas medicinas preventivas muy bien con todo gusto a ver esto es bien importante en primer lugar se ve que hay que definir tres cosas tres términos tres conceptos hay que definirlos bien y hay que tenerlos bien marcaditos bien bien claro uno se llama medicina convencional que es lo que hacemos en los hospitales la operación en el hospital de neoplásticas la operación de cáncer la quimioterapia la hormonoterapia la radioterapia eso es lo que es convencional hay una ciencia que avala eso hay estudios que indican que como dije la mujer que tiene un tumor pequeño en el seno esa mujer si es un estadio inicial va a vivir 97% de los casos hasta 15 años después o sea hay ciencia detrás de eso ¿verdad? eso se llama medicina convencional muy bien existe lo que se llama medicina alternativa la medicina alternativa yo creo que es graficada mucho mejor como ejemplo y el ejemplo es el de Steve Jobs ¿verdad? Steve Jobs es el fundador de Apple de las computadoras Mac este señor era multivillonario ni siquiera millonario sino billonario este señor lo diagnostican a los 54 o 53 años de un tumor en el páncreas este tumor en el páncreas le hacen su biopsia y era de la variedad rara de cáncer del páncreas menos del 5% de los tumores del páncreas son de la variedad que tuvo que se llama neuroendocrina es una variedad rarísima pero que si se opera el páncreas y se saca se cura entonces el señor Jobs dijo yo no me voy a operar yo me voy a ir a la India y allá voy a meditar allá voy a hacer ayunos y allá me van a poner enemas y en base a dietas vegetarianas en la India me van a curar parecido a lo que se dice de la vaca así de esa cosa y se fue a la India y iba entre Estados Unidos y la India hacía sus cosas se bajó mucho de peso todo el mundo pensaba que eran sus dietas etcétera un buen día le duele lo llevan al hospital el tumor en un año o 8 meses había dado siembras en el liga el hombre se asustó no me quiero imaginar la escena hace un poco que regresó con sus doctores le digo doctores miren lo que me ha pasado yo me fui a la India pero con su plata lo cual es fue un medicado incluso consiguió un hígado para que lo trasplanten y le cerró un trasplante de hígado no funcionó y se murió eso grafica lo que es la medicina alternativa en la cual la persona le ofrece una medicina convencional que está aprobada por la ciencia pero el señor yo no creo en eso yo me voy con el carbonato yo me voy con el el veneno del alacrán azul o me vuelvo con los gorbojos o me vuelvo con esto o las vacas yo no quiero saber nada de esta operación se va por la alternativa ese es el segundo concepto el tercer concepto que hay que aprender se llama medicina complementaria medicina complementaria es diferente la medicina complementaria el paciente acepta la medicina convencional pero a veces la cirugía duele fastidia o la quimioterapia las pastillas o los tratamientos como que se yo fastidia entonces como complemento a esas molestias y a todo eso pues está yoga está el reiki está la meditación la musicoterapia los masajes hay una serie de cosas que se dan como complemento al tratamiento convencional eso funciona y eso hay muchos centros que dan este tipo de medicina complementaria entonces esas tres cosas hay que dar ahora si la gente cuando le encuentran un cáncer quiere dejarle la quimioterapia o los tratamientos que le están ofreciendo y quiere ir a tomar agua de bicarbonato con limón eso ya es alternativo y si hay alguna otra gente que cree que tomar agua con bicarbonato con limón todos los días le va a prevenir el cáncer tampoco hay bases científica para eso ¿me entendió? entonces el internet se ha vuelto el equivalente de los vendedores de aceite de culera que habían en el siglo antepasado el internet está lleno de todo y como todo es viral y la gente se desespera cuando tiene enfermedades serias entonces ahí promueve de todo absolutamente es increíble todo lo que promueven en el internet entonces yo pienso que hay que asesorarse bien hay que escoger hay que saber bien los términos si uno va a escoger la medicina convencional pues eso es lo que uno tiene que escoger si uno quiere escoger la medicina alternativa a su decisión como la de Steve Jobs ¿verdad? también lo si quiere lo puede hacer pero yo creo que hay que tener cuidado con lo que uno escucha en el internet ahí se escucha cualquier cualquier cosa ¿sí? ¿Alguien? Buenas tardes mi nombre Rodríguez estudiante de medicina y mi cosa ¿qué cree usted acerca de la formación de estudiantes de medicina y la prevención de la salud porque en las bases que hacemos en charlas de entidades internacionales no sabemos no tenemos un fin no sabemos si realmente cambiamos o no cambiamos una población buena pregunta bueno yo creo que esa es una responsabilidad también del centro de formación de la voluntad de que pueda incidir un poco más en la formación y dar ejemplo el estudiante de medicina lo que nosotros buscábamos también en esa época estoy seguro que en esa época también cuando uno estudia de medicina son ejemplos cosas que uno pueda ver que funcionan y si uno ve que la medicina preventiva puede funcionar uno tiene espejos en los que uno pueda ir o no va a tener mucha más protección para ir por ese camino si solamente es una charla de verano por lo que es a marcos en la universidad y tomaba vergüenza de decirlo que la sierra y los cursos de salud pública eran en el verano a las 3 de la tarde nadie iba nadie iba a la clase de salud pública me decía a comunicar nadie iba entonces no había un esfuerzo de la institución para promover lo que tú está aquí es una institución hacer esfuerzo para promover pero sobre todo el ejemplo en los cuales el estudiante de medicina puede decir ¿sabes qué? yo voy a hacer esto y esto es tan bueno como para hacer carrera y lo voy a hacer porque no lo hice eso es lo que se ha dado desde el punto de vista personal para decir el futuro está allí el futuro está muchísimo en esto que va a ser la medicina personalizada que va a ser la consejería porque la medicina tiene vida ¿cuál es el porcentaje de mortalidad del ser humano en este momento? 100% 100% y en el transcurso de la vida o en el ejercicio la calidad de la vida es buena entonces todo el mundo va a buscar eso para decir cómo vivir mejor cómo estar bien cómo llegar a Dios lo más joven posible eso es una realidad bien y si tú ya sabes hacer la haces una metodología la asesoratiza la das bien te va a ir muy bien te va a ir muy bien porque hay gente que está interesada en eso un poquitito eso es lo que me ha pasado a mí yo cuando me fui a Estados Unidos yo no sabía lo que iba a hacer cuando me llamaron de este hospital que me ha sido trabajo y el director del centro del cáncer del médico doctor acá en este centro del cáncer tenemos médicos o tenemos cirujanos o tenemos usted es el primer que yo conozco que es especialista en prevención qué cosa quiere hacer si uno contrato yo le dije yo quiero poner un consultorio para la gente pobre pero que pague en su bolsillo pero eso sí va a haber un letrero en la puerta que va a decir aquí no se aceptan esto es para gente sin síntomas entonces usted está loco ¿quién va a venir? usted quiere pobres que paguen sin seguro y que encima estén sanos lo que él no sabía era rueda cuando él me contrató ya mi programa tenía cuatro años en el año y era sumamente popular cuando yo iba a las iglesias hay charlas en Washington hay unas iglesias gigantescas por ejemplo los hormones los sacrificistas tienen había 500 mil personas entonces terminamos una charla y la gente venía hacía cola para saludar y ahí una pregunta nuestra de con el doctor es que yo fui a ver a mi doctor en la medicina general para tener un papá Nicolón porque él no sabe hacerlo él no sabe me mandó por el ginecólogo tuve que sacar otra sí cuando estaba con el ginecólogo le dije ay doctor hay un examen que el doctor de la radio dice que hay que hacer para el cáncer del intestino ¿me puede dar a su fe? ah no ya no tengo eso eso lo tiene el doctor gastrointestinal oh así decía no tiene estilositio en el cual yo pueda hacerme todo en un lugar ¿no? y eso fue lo que le dio el doctor le dijo probablemente y funcionó entonces si tú encuentras primero si tú quieres si tú quieres hacer prevención producción de la salud si tú quieres hacerlo tú vas a encontrar como un partiente de agua ¿verdad? el río Cholodán busca su camino eso busca y así vas a buscarlo que vas a empezar a ir a adaptar sí y ahí no más la primera pregunta cuál es un determinante la pobreza es la madre de la persona pobre como les dije, su tiempo, su ordenismo, esa pobreza le aporta oportunidades de información, le aporta oportunidades de desamorto, le aporta muchísimo y lo otro, lo de prevención y promoción, es cierto, son conceptos diferentes, prevención es más negra, un poquito más negra, promoción es un poco más de eso, por ejemplo, trabajar con gente por políticos, el ir a los cargos al Congreso, el hacer de que no reciban los asesores de la pobreza para el cargo, o sea, es un buen cargo del Estado de México, cuando yo trabajaba con la sociedad americana de alcance, mi labor como presidente, y el vicepresidente de la Liga por eso, ¿para qué? porque el staff de la sociedad americana de alcance, ellos se realizaron reuniones, y pensaban que iban a ver un montón de personas, iba el Senado en el Estado de México, no, eran 6, 7 personas, pero esas 6, 7 personas, eran asesores de salud de los senadores y mi labor era educarlos a estos muchachos en el cáncer para que ellos le abren la oreja a su senador le abren la oreja a su representante y ellos se van al cama eso es promoción promoción es mucho mensaje prevención con bien ejercicio, controlar tu estrés dormir bien eso es un poquito más son conceptos que hay que hacer la diferencia Otra vuelta, buenas tardes felicitarlo como siempre en su manera biblioteca para llegar a la universidad soy médico hace unos meses y me di cuenta que me encanta un sistema en cuanto al sistema de educación que nadie se trata es en el caso de prevención comentar un rato como nos vimos cuando se dice la prevención de transgresos que no con la actividad comunitaria etcétera yo creo que los niños son más humildes y no son preciosos a saber escuchar la prevención también se calcula el mismo con la educación pero le da cuenta que también son médicos pero también en todas maneras autoristas autoristas y demás creo que también adolecen no me trata de saber llegar pero de saber cómo educar a toda América sin igual de los no mi pregunta es con eso es una salud peruana es en Estados Unidos el gobierno está en la educación que se ha dado a la noche en los que nos parejimos a 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 ver educación en salud hay educación en salud obviamente los chicos llevan la educación desde el grado elemental hasta el último grado que se lleva a los 12 eso lo determina el ministerio de la educación y como en todos lados pues hay con redes si se deben en el reto no se deben enseñar lo otro que es lo que deben tener o sea igual que acá todo tiene que ver con dos grandes cosas la política y la industria ¿verdad? la señora la esposa del presidente Obama hizo todo un plan nacional para que las cafeterías de las escuelas se coman saludables que no van a las dudas etcétera ha dejado este nuevo presidente y ha desbaratado completamente eso con la ayuda de la industria obviamente que ha vuelto a colocar sus productos o sea es igual que acá se lo han informado la eterna lucha entre la industria y la política de consumidores de este país ¿no? y por lo otro que pues sí es cierto no hay allá tampoco digamos clases para que se aprendan a comunicar ahora hay un poco más de cuidado por ejemplo en mi hospital en mi hospital nosotros en México todos los años tenemos que para que nos den el permiso de seguir trabajando en el hospital tenemos que completar cursos en línea y uno de esos cursos en línea es el trapo al paciente de cómo prepara al paciente entonces se reciben tenemos cursos que vienen de la clínica mayo que vienen de los del río que el hospital desarrolla en los cuales duran una hora hora y media que se está allí estudiando en los que te sensibilizan que tienes que hablar claro que tienes que hablar bien que tienes que hablar directo eso se está volviendo una tendencia no porque se haya dado cuenta que eso es importante sino por juicios hay muchos juicios los pacientes que juicen por cualquier cosa y se ha visto que el caso número uno es el juicio que es la mala comunicación entre el médico y el paciente si el médico no habla no comunica y se complica al paciente pues el paciente se interviente en la juicia los abogados se están dando vuelta para el cerramiento y todo de mitigar entonces para evitar eso es que los hospitales están haciendo que los médicos se den un curso de cómo comunicarnos bien con el paciente no por el lado de evitar pues su periodo sí ya ya no 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 A ver, la primera, cómo convencer a los que no quieren ser convencidos es bien difícil, no es posible, pero es bien difícil. Eso se ve mucho en el mundo de las adicciones. En el mundo de las adicciones, cuando uno trabaja en clínica de adicciones, es terrible, porque muchas veces los pacientes van allí llevados y obligados por las familias, y ellos no quieren cambiar, y ellos nunca van a cambiar. Hay técnicas, se puede hacer, pero es bien difícil, y al que no quiere aceptar un teléfono, hay gente que no acepta un teléfono, no quiere usar teléfonos celulares. Entonces, pues es gente que es de esa manera, y yo creo que nunca hay que abandonar la esperanza de cambiarlos, pero es sumamente difícil tratar de cambiar a alguien que no quiere cambiar. Eso en general, ¿no? Ahora, sobre lo otro, pues aquí hay preventorios. Fundamos el primer preventorio, creo que fue el año 90 y... en las ciudades de Perú, creo que hay como cuantos, 100 y tantos más preventorios, en las municipalidades son preventorios pequeños que están funcionando. Me encantaría trabajar aquí, de repente, no sé, en algún lugar, con la Facultad de Medicina podemos hacerlo, me encantaría tener la posibilidad de organizar un preventorio aquí, que sea que yo estoy a la orden, de que podamos hacerlo todos juntos. Bueno, quería agradecer al doctor Huerta, porque creo que está poniendo el tema de salud pública, y si bien nosotros somos una facultad de salud pública dentro de la universidad, todavía muchas veces dentro de la misma universidad no nos conocemos, no crecemos nosotros acá, que somos un montón de salud pública, no sé, difícil, no sé ya, pero definitivamente el doctor Huerta ha puesto el tema de la importancia de salud pública y de hablar de todo lo que proviene, no solo a nivel local, nacional, sino a nivel internacional, también comenté que como profesor, visitante, va a dictar una semana al año un curso, estamos decidiéndose cómo va a ser esta realidad, pues estamos muy contentos, y también quiero decir, que a los estudiantes de medicina que finalizan su carrera, la universidad va a ser y nuestra facultad va a ser un año, un año y medio, y la administración puede tener otro título que se ha hecho. Entonces, muchas gracias, y un fuerte aplauso. Muchas gracias.